Yo soy Raquel Almada, originaria de Cabo San Lucas, Chollera de Corazón, gerente de Relaciones Públicas y Marketing de The K.P.A. Thompson Hotel. Es el privilegio de poder conocer gente única de diferentes países, de diferentes estados, con diferentes culturas, que no solo tú puedes transmitir lo que tú conoces de este destino y tu pasión, sino que también ellos te transmiten mucho. Tenemos todo tipo de eventos, desde pesca, que fue los inicios del destino, hasta festivales de cine. Los pericudes eran conocidos como guerreros y siento que la comunidad que ahora está aquí en Los Cabos sigue teniendo como ese toque guerrero porque hemos pasado por muchísimas cosas y la unidad que tiene este pueblo, yo siento que eso nos fortalece para levantar el destino. Los Cabos Today is unique, it's warm, and it's evolving as a destination.